Hoy en día, contar con un plan de marketing es fundamental. Y es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear uno exacto para tu negocio inmobiliario a través de la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity, la inmobiliaria de mayor crecimiento hoy en día. Tenemos presencia en 24 países. Si tú quieres pertenecer a mi equipo de Wolfpack, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de esta gran oportunidad. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios, en donde hemos desarrollado el método Cracks que está ayudando a los agentes a vender más de 10 millones de dólares en el año. Inclusive tenemos a uno de nuestros agentes, Rolando, que si no viste la entrevista que tuve con él, te la voy a dejar aquí arriba para que vayas y la veas, en donde nos cuenta cómo en un mes obtuvo dos leads de un millón de dólares con los que está trabajando actualmente. Así que si tú quieres ser nuestro próximo caso de éxito, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra MENTORÍA aquí abajo y con mucho gusto te mando más información al respecto. Amigos, estamos a punto de cerrar nuestras inscripciones de octubre y quiero que tú estés dentro de la misma. Amigos, y por otra parte, no olvides suscribirte a mi canal y hacerle click a esa campanita para que no te pierdas de videos como el que traigo hoy para ti. Amigos, hoy en día, hacer el negocio inmobiliario como se hacía anteriormente, es decir, con portales inmobiliarios, con anuncios en el periódico, llamadas en frío, star knocking, como dicen en inglés, son estrategias que, si me preguntas a mí, no son masivas. Ya no funcionan como lo es el marketing digital inmobiliario. Y sobre todo, es importante entender que lo que te voy a enseñar hoy es tener determinado cuál es tu mapa para llegar a tus objetivos. Y creo que aquí en esta planeación estratégica es cuando te vuelves loco, no sabes qué hacer y es por eso que hoy la inteligencia artificial llegó para ayudarnos y traigo esta instrucción que te va a ayudar a lograrlo. Sobre todo, quiero que vengas con el mindset de que lo que vamos a promocionar para tener un plan de contenidos es a ti, es tu negocio inmobiliario, tu marca personal, pero necesitas identificar quién es ese avatar o buyer persona o cliente ideal, como lo quieras llamar, para poder desarrollar contenidos que conecten con ellos. Como te lo he dicho anteriormente, no es que tus campañas publicitarias no sirvan, no es que tus contenidos no sirvan, lo que pasa es que no has abierto tu mente, no has descrito paso a paso a este buyer persona que si no has visto ese video donde te lo enseño cómo describirlo a detalle, te lo voy a dejar aquí arriba para que veas y lo veas. Una vez que lo describes así, es fácil entonces desarrollar contenidos de su interés, contenidos en donde los motives o también ayudes a quitarle esos miedos que tenga ese avatar. Y en el prompt que te voy a enseñar hoy a través de ChatGPT vamos a describirte a ti y luego vamos a describir quién es tu cliente ideal y que nos estructure un business plan de marketing digital para tu negocio inmobiliario. Pero ¿sabes qué? Quédate hasta el final porque le voy a dar una instrucción final que te va a volar la cabeza de cómo vas a tener hoy todo el contenido que tienes que hacer en correo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en blogs, en todas las redes sociales y en todas las herramientas publicitarias que puedes utilizar en el año. Así que si esto te interesa, sigue viendo. Ok, amigos, lo primero que vamos a hacer es que te voy a leer este prompt que te va a ayudar a desarrollar tu plan de marketing anual. No te lo había dicho, pero te voy a dar toda esta instrucción y con esto, amigos, con estos pequeños renglones vas a lograr ser sumamente consistente en redes sociales y sobre todo convertir clientes. Aunque no lo creas, lo vas a lograr si sigues el paso a paso de este video. Ok, amigos, si quieres este prompt, déjame aquí en la descripción que lo quieres y con mucho gusto te lo mando, ¿ok? Entonces fíjate muy bien lo que dice. Crea un plan de marketing de nivel experto para promocionar el nombre de tu producto. En este caso, el nombre de tu producto eres tú. Es tu marca personal como agente inmobiliario que genere resultados reales y tangibles. Lo implementaremos en estos canales clave. Tú decide en cuál de las redes sociales, aplicaciones, lo que quieras utilizar. Yo te recomiendo que si puedes de todo y empiezas a implementarlo, sería mejor porque ya tienes el plan. O sea, lo difícil de pensarlo, ya lo vas a tener. Entonces, en el canal, ¿qué plan es utilizar? Correos electrónicos, historias, carruseles, publicaciones de noticias, campañas de correo electrónico, Facebook Ads, YouTube, etcétera. Todo lo que tú quieras. Y el objetivo de esto es sumamente sencillo. Convertir. Conversiones, ¿ok? Necesito un plan que realmente conecte con la mente de mi avatar o cliente ideal. ¿Qué es? Y ahí tú vas a describir quién es tu cliente ideal. Aborde tus puntos débiles, vacilaciones o objeciones específicas. Eres un experto en marketing, así que quiero que no solo me digas cómo promocionarlo, sino también el por qué analizas el razonamiento estratégico. Todo esto, amigos, y yo te lo vas a tener. Lo único que vas a tener que hacer es copiar, pegar. Yo aquí hice un poquito, lo adapté a mí y le puse creé un plan de marketing y le fui experto para promocionar a Vanne Monroe o agente inmobiliario que genere resultados reales. Y yo le puse, lo implementaremos y inventé este avatar. En estos canales clave, email marketing, aquí me equivoqué, email marketing, ay, ¿dónde quedé? Email marketing, acá, Instagram, todo lo escribí mal, amigos, o sea, ¿qué onda? Instagram, ¿verdad? Instagram marketing, stories, campañas de Facebook, YouTube y generación de contenido orgánico para posicionar mi marca personal y el objetivo es sencillo, la conversión. Necesito un plan que realmente conecte con mi avatar e inventé este avatar. Un mexicano de alrededor de 50, 60 años con ingresos altos que le encantan las inversiones rentables, el lujo, el deporte, las propiedades de lujo, los viajes y además mostrarle por qué Miami es un gran punto para invertir y aborde sus puntos débiles, vacilaciones y objeciones específicas, ¿ok? Entonces, amigos, yo lo que voy a hacer, fíjate muy bien, es simplemente copiar esto que está aquí, prun, 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 me lo voy a llevar para acá, vamos a abrir ChatGPT, vamos a abrir una ventana nueva, New Window, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede, amigos, o sea, ¿estás emocionado? Espero que sí, déjamelo ahí en los comentarios si estás emocionado, sí o no, ¿ok? Entonces, literalmente, nos vamos a meter aquí, lo vamos a poner aquí, lo vamos a pegar, ¿verdad? Vamos a pegar esto y le vamos a poner Enter y vamos a ver qué está sucediendo, amigos, fíjate muy bien. Para desarrollar un plan de marketing nivel experto que genere resultados reales y tangibles para Vanemoro como agente inmobiliario, aquí tienes una estrategia integral enfocada en la conversión de un mexicano de entre 40 y 60 con ingresos altos interesados en propiedades de lujo en Miami y fíjate muy bien, conocimiento del cliente ideal, avatar, fíjate cómo lo está identificando, quién es mi perfil, cuáles son sus motivaciones y deseos, diversificación de inversiones, diversificación social, disfrutar de Miami por su vida cosmopolita, clima y lujo, quiere propiedades que combinen con su estilo de vida expedicional y representan una inmersión sólida, dolores y objeciones, dudas sobre la estabilidad del mercado inmobiliario en Estados Unidos, posibles complicaciones legales, por la gestión de distancia de la propiedad, costos ocultos, fluctuaciones del mercado, ¿ok? Entonces me dice, estrategia de mensajes claves, fíjate, ya entendió muy bien a mi avatar y por eso ahora me va a crear esto que sigue, estrategia de mensaje clave, mensajes emocionales, seguridad financiera, fíjate, invertir en Miami no es solo comprar una propiedad, es garantizar seguridad financiera a lo largo plazo, estilo de vida expedicional, una propiedad en Miami sin nombre de lujo, prestigio y una inversión inteligente que generará ingresos pasivos, acceso a lo mejor de Miami, propiedades exclusivas, con acceso directo a lo mejor de la ciudad, campos de golf, playas, restaurantes gourmet, vida nocturna, élite, puntos de objeciones y cómo abordarlo, ¿estás seguro de invertir en Miami? ¿cómo gestionar una propiedad de distancia? ¿es realmente rentable? Fíjate cómo en base a eso ya tienes una estrategia de comunicación, que es lo que te digo siempre, no tienes una estrategia de comunicación, por ende, no conectas con tu avatar o cliente ideal y de aquí ya la inteligencia artificial entendió lo que yo quiero lograr, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a seguir, fíjate, estrategia de canales, email marketing, objetivo, generar confianza y nutrir los leads a lo largo del ciclo de compra, segmentación avanzada, utilizar datos demográficos y de comportamiento para segmentar la lista de contactos, ejemplo, nivel de interés, propiedades, visitadas, ingresos estimados, automatización, crear una serie de correos de bienvenida que eduquen y conduzcan a la acción, ejemplo de secuencias, bienvenida y presentación de Vanne Monro como experta de inversiones inmobiliarias, caso de éxito con otras inversiones en Miami, video personalizado que explica los beneficios de invertir en Miami con Call to Action de agendar una llamada, información detallada sobre propiedades exclusivas disponibles con urgencia, últimas unidades, oferta especial, Instagram, feed e historias, objetivo, mostrar el estilo de vida aspiracional y las ventajas de invertir en las propiedades de lujo de Miami, contenidos, posts de lujo y estilo de vida, historias con interactividad, encuestas, preguntas, respuestas en tiempo real para generar engagement, ejemplo, te gustaría vivir en este penthouse con vista del mar, seguido de un video que lo muestre, IGT, bueno, hay lives y reels, videos cortos que expliquen por qué Miami es un lugar ideal para inversiones, Facebook, meta ads, amigos, si o no, esto no te está volando la cabeza de todo lo que puedes hacer, pero quédate hasta el final porque vas a ver lo mejor, todo está por venir, así que sigue viendo y no olvides que si quieres entrar a mi mentoría, comentes la palabra mentoría aquí abajo amigos, porque todo esto y mucho más lo tenemos en la mentoría, objetivo, atraer tráfico de alta calidad y generar clientes, ¿verdad? segmentación avanzada, ubicación, México, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, intereses, inversiones, propiedades de lujo, todo me está diciendo amigos, todo nos está diciendo aquí, deportes, golf, custom audiences, o sea, que hagas, crear audiencias similares, lookalike, a partir de tu base de datos actual de clientes interesados, creativos, anuncios de carrusel, mostrar varias propiedades exclusivas en detalle clave y el call to action de agendar una cita o crear una guía de inversión, también puedes tener la guía de todo lo que debes de saber antes de invertir en Miami como extranjero, es un ejemplo, ¿no? Anuncios en video, en 30 segundos, los beneficios clave de invertir en Miami con imágenes atractivas, campañas de retargeting, reimpactar a las personas que hayan visitado tu sitio o interactado con tus anuncios pero no hayan convertido en un recordándoles propiedades específicas o creando urgencia. Amigos, si no has visto mis videos de retargeting, te lo voy a dejar aquí arriba, todo esto te lo enseñamos, también en la mentoría, pero tengo videos también en mi canal de YouTube donde te enseño todo esto, ¿qué creen? Que la Kuki ya llegó a visitar. Vamos a hablarle, Kuki, ven, vente. Miren quién está aquí. Y les dice, hola. Aquí está, como siempre. Bueno, después de tener aquí, como siempre, quiere aparecer en Cámara la Kuki, vamos a seguir YouTube, posicionar a Vane como experta en inversiones de lujo, tips de contenido, webinars grabados, tours virtuales de propiedades, testimonios en video. Obviamente, amigos, yo te recomendaría, como siempre, costo de vida, qué debes de saber antes de, mejores comunidades, mejores propiedades, tours, mejores escuelas, todo lo que quieras, para que la gente que va a invertir, sepa por qué va a invertir ahí, ¿ok? Estrategias de SEO en YouTube, obviamente, palabras clave, que son las que yo te enseño, en toda la metodología, te enseño exactamente la metodología que yo he implementado, para ser el canal número uno de marketing inmobiliario, en el mundo, amigos, que no seas tú, ese líder local. Si sigues mi método, te aseguro que lo vas a hacer, ¿ok? Contenido orgánico, objetivo, atraer tráfico orgánico, posicionar las cinco mejores áreas para vivir en Miami, cómo gestionar una propiedad en Miami, desde México, las claves del éxito de inversiones inmobiliarios en Miami, si te fijas, embudo de conversión y call to action, lo puedes creer, embudo de marketing avanzado, top del embudo, el tofu quiere decir top of the funnel, o sea, la parte de arriba de tu funnel, ¿no? Mofu, parte de media del funnel y la parte de abajo bottom of the funnel, ¿ok? Entonces, atraer a tráfico a través de contenido de alto valor, como videos, artículos educativos, lo que siempre te digo, educar, nutrir, o sea, la gente primero quiere aprender antes de hacerlo, ¿no? Tú no compras una propiedad nomás por hacerlo, sino quieres aprender cómo está el mercado, qué hay, qué comunidades, cuál es el costo de vida, cuál, no sé, cuál es el tráfico, hay realidades, mejores parques, hay mil cosas, amigos, que te he enseñado en todo este canal, ¿verdad? Mira, bottom of the funnel, nutrir con contenido como guías de inversión en Miami, estudios de casos, seminarios web gratuitos y bottom of the funnel, cerrar con un call to action fuerte como agenda o una consulta personalizada ahora, descubre nuestras propiedades exclusivas en Miami y call to actions avanzados o llamados a la acción avanzados, generar urgencias, solo quedan tres unidades disponibles en esta ubicación privilegiada, obtener una consulta gratuita antes de que los precios suban, en Instagram stories, swipe up, o sea, o hazle click, antes había swipe up o hazle click para que tengas la guía gratuita de inversionistas, que tengas tu call to action, obviamente es embudo, y de Facebook, descubre por qué mañana es el mejor lugar para invertir, 2024 es click para agendar una llamada, ¿ok? fíjate muy bien como aquí te dice optimización continua y tácticas avanzadas, A-B testing, que hagas pruebas, probar diferentes tipos de anuncios de mensajes, equal to actions, optimización del sitio web, implementar herramientas como chatbots o pop-ups que ofrezcan valor inmediato, por ejemplo, guías de inversión, remarketing con Google Ads, la verdad ya con Facebook Ads lo tenemos, no te agobies por esto, pero si lo quieres hacer, también lo puedes hacer, ¿ok? si tienes tu canal de YouTube y sabes hacerlo como te enseño, saldrás siempre como ese creador que la gente quiera hablar, ¿ok? si te fijas, con estas tácticas avanzadas y una ejecución bien estructurada, posicionaremos a Vanemoro como la gente líder en inversiones de lujo en Miami, generando una alta conversión de leads calificados y asegurando resultados tangibles, te lo aseguro amigos que si lo haces, te va a ir súper bien, entonces ahora hay que desarrollar todo esto para tener éxito, entonces, fíjate lo que le dije después y ya tú me dirás, entonces, ahora, te estás preguntando, Vanemoro, ¿pero cómo me organizo? ¿cómo hago mi calendario? entonces le dije lo siguiente, ahora, este contenido programado a un largo de 12 meses, calendarizado todo en forma de tabla para de esta manera ser súper eficiente y convertir a mi avatar, vamos a ver, ¿qué nos pone? y amigos, te voy a volar la cabeza de todo lo que te voy a poner porque yo ya vi la tabla que me hizo y cómo me la hizo y no sé qué pienses tú pero amo la inteligencia artificial, calendario de marketing de 12 meses para Vanemoro, agente inmobiliario, entonces amigos, aquí te estoy dejando exactamente todo lo que tienes que hacer y te lo da por pasos, fíjate muy bien, te pone aquí, Instagram Stories, cómo hacer el email, qué email tienes que hacer y te lo dice por, esto te lo dijo por mes, pero ¿sabes qué? le voy a decir que lo quiero por semanas, le voy a decir, a ver, para, le voy a decir para, y hace ratito lo hice más fácil, lo hice por tres meses y fíjate que si lo hago por tres meses y a lo mejor lo podemos poner así ahorita porque son muchos pero vamos a ponerlo por tres meses porque así me lo hizo muy padre y me lo fue diciendo por semana, uno, dos, tres, etcétera, pero yo creo que lo que debemos de poner es que sea por día, ya sabes, o sea, porque a mí sí me gustaría que fuera por día, por semana, lo que sea, pero fíjate cómo tú puedes hacer esto tal cual, semana una, Instagram Stories, lo que puede ser, lo que puede ser de email, lo que puede ser blog, encuesta interactiva, fíjate que hace ratito me lo hizo por semana, déjame ver cómo me lo hizo aquí, un segundo, no sé por qué me gustó más cómo me lo hizo aquí, te voy a enseñar a lo que me refiero, fíjate bien, me lo trajo para acá y me encantó cómo me lo hizo aquí, fíjate cómo me lo hizo aquí, tienes el calendario de tres meses detallado para implementar la campaña de marketing en los canales clave, entonces, este calendario está organizado semanalmente y cubre acciones específicas para cada canal, a lo mejor el prompt utiliza este mejor y le pides mejor aquí, exactamente así, ¿verdad? Y dice, semana uno, email marketing, envío correo de bienvenida presentando a Vane Monroe, Instagram, posta separacional mostrando una propiedad, stories, pregunta interactiva, Facebook Ads, lanzar tu campaña Tofu, YouTube, y a lo mejor si te quieres ir, dame todo lo que tengo que hacer, ejemplos exactos de la semana uno, ahora te vas a ir más abajo, ahora me puedes desglosar, glosar, desglosar detalladamente mi plan por, el plan de mi primer semana, por favor, y vamos a ver qué hace amigos, yo nomás quiero ver, a ver qué más nos puede hacer, o sea, lo que yo quiero es que te puedes ir tan detallado como tú quieras, fíjate cómo nos está haciendo el, ajá, o sea, nos vamos de lo general, a lo mediano, y a lo particular, entonces si te fijaste, empezamos con un calendario así, y ahora nos estamos yendo, a esta parte de aquí, donde nos va a decir, por semana, lo que tenemos que hacer, y nos está escribiendo, de hecho, cada cosa, objetivo del email, fíjate, Instagram, fíjate bien amigos, y te una cosa, si tú le dices, es que me puedes hacer una imagen, inclusive hasta te podría hacer, a lo mejor una imagen, de las cosas que quieras, como te he enseñado, en uno de los videos, en donde te enseño, de cómo cambió, el meta ads, en este, meta AI, perdón, te voy a dejar aquí arriba, para que lo veas, y lo veas, está espectacular ese video, de verdad, y ahí te hago una comparación, de qué prefieres, chat GPT, o meta AI, ahí para que me dejes, en los comentarios, entonces amigos, aquí te estoy dejando todo, te puedo dejar hasta el guión, fíjate introducción, y diré que te hago un guión, o sea, esto está genial amigos, y cómo puedes utilizar, todo esto, en tu negocio, inmobiliario, así que amigos, déjame aquí en los comentarios, si te gustó este video, y cuando implementes, la estrategia, me digas, cómo te está yendo, amigos, ¿a poco no? está espectacular, así me quedé yo también, de verdad que me encanta, la inteligencia artificial, si la sabes utilizar, te ahorra tiempo, eres más eficiente, sabes qué hacer, tienes un mapa, y eso es lo que a veces, nos hace falta, sobre todo, una estructura, para lograr, tus objetivos, amigos, todo esto, te lo enseñamos también, en nuestro método, Cracks Inmobiliario, lo importante, es automatizar, eficientizar procesos, y que tú seas, ese líder local, en tu ciudad, amigos, si no has visto, el video que te comenté, Rolando, te lo bajaré aquí arriba, para que vayas, y lo veas, porque realmente, te va a inspirar, y vas a tomar acción, amigos, muchísimas gracias, por todos sus comentarios, de verdad, agradezco el tiempo, pregúntanme lo que sé, aquí abajo, ya ven, me preguntaron, sobre este video, de cómo llevar, a través de campañas de Facebook, a grupos de WhatsApp, y ya te lo hice, y si no lo has visto, te lo bajaré aquí arriba, para que vayas, y lo veas, amigos, recuerden, que mi objetivo, es verte, vendiendo mucho, así que amigos, nos vemos, hasta la próxima, bye, 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 bye,